Como cuchillito de palo, el presidente AMLO está duro y dale con su nuevo villano favorito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Todo esto para qué? ¿Cuál es el trasfondo? En realidad es muy simple. López Obrador quiere ser el patrón de los tres poderes de la Unión. No le basta ser el presidente de México, del Poder Ejecutivo. No le basta ser de facto el presidente del Congreso, del Poder Legislativo, que llenó de achichincles. Él no tiene llenadera. También quiere ser, de hecho, el presidente de la Corte del Poder Judicial, para que los ministros no obedezcan a la Constitución, sino a lo que ordena y manda López Obrador.